Solo el 0.01% de los espectadores pueden presionar el botón Me Gusta y suscribirse. Antes de que comience el video. En 3, 2, 1. Hola. ¿Qué quieres tú, idiota? ¿Por qué me has llamado así? ¿Puedes callarte? Sí, pero primero tengo que decirte algo. Rápido. Bien. ¿Quieres que te añada a mi chat de grupo? Oh, sí. Pero. ¿Cuánta persona están? Hay dos chicas muy hermosas y calientes. ¿En serio? ¿Te has contado en el grupo? O no, no lo hice. Pero recuerdas que eres mi novio. Y no te acerques demasiado a otras chicas. Muy bien, cariño. Definitivamente te seré fiel solo a ti. ¿En serio? Te quiero. Te amo mucho también. Angeli agrega a Andreu a un chat grupal. Hola, mis amigas. Hola, Angeli. Buenos días. ¿Puedo agregar a mi novio en el chat grupal? Chica, está bien. Dios mío, es guapo. Lo siento. Pero él es mi novio. Y no quiero que hagas esas preguntas. Pero lo agregaré al grupo de todos modos. Hola. Oh, Dios mío. ¿Él es tu novio? Es correcto. ¿Quién es esta chica hermosa? Jaja, pronto lo sabrás. ¿Qué es eso? Lo siento. No pregunté nada más sobre ella. De todos modos. Juguemos el juego para revelar el nombre y la cara reales. Es correcto. Estoy de acuerdo. Bueno. ¿Soy el primer jugador? Bueno. Primero, necesitamos revelar nuestra edad. Oh, Dios mío. No he pensando sobre esto. Vale. Soy Lucía y tengo 16 años. Y esta soy yo. Estupendo. Gracias, mejor amiga. Está bien. Seré el próximo. Pero, Lucía, eres bastante malo. Creo que sí. Angeli, tu novio es muy grosero. Lo siento mucho, Lucía. No sé qué le pasó a... Está bien. Yo tampoco quiero decir nada. Mi turno. Soy Andrew y tengo 17 años. Esta es mi foto. ¿Crees que soy guapo? Eres tan guapo. Me gustas. Sí. De todos modos, también me gustas. Oh, Andrew, ¿puedo ser tu novia? Sí, sí, por supuesto. Andrew, ¿cómo te atreves a traicionarme? ¿Qué me prometiste? Realmente no lo esperaba. Estoy seguro de que te arrepentirás. Y este es mi turno. Soy Angeli y tengo 16 años. Y aquí es mi foto. Dios mío, eres tan hermosa. Angeli, ¿podemos estar juntos de nuevo? No, me traicionaste. Pero no olvides que ahora soy la novia de... Bien, déjame ver tu foto. Oh, espérame. Eh, déjame enviar una foto. Ah, soy Sofía y tengo 16 años. Soy yo. Andrew, todavía me amas, ¿verdad? Por supuesto. Esperen un minuto, chicos. Vuelvo enseguida. Piensa. Jeje, no tienen ni idea. Piensa. Lo obtuve de Google. Esa foto. Siento que lo he visto antes. Déjame tratar de encontrarlo en línea. No es así. Me resulta muy familiar esta imagen. Tal vez lo obtuvo de Google. Aquí está. Necesito decirles que no es ella. No, no creo que sea el momento adecuado. Seguiré jugando con ellos. Creo que volveré al grupo. Y jugar con ellos. Hola, chicos. Ya estoy de vuelta. Hola, Angeli. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, Dios mío. Mi papá me compró una tarjeta de regalo. Hay unos 000000 Robux en la tarjeta. Wow, mejor amiga. ¿Qué vas a comprar? Realmente quiero ser notado por más personas. Voy a comprar un nuevo traje. Así es, chica. Quiero algunos de sus Robux. Yo también. Espera. ¿Piensas lo que estoy pensando? Yo también. Y no dejaré que lo hagas. ¿Por qué no? Porque ella es mi mejor amiga. ¿Es ella mi mejor amiga? Ja, 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 ja. ¿Vosotros lo podéis? Tomaremos Robux y seremos ricos. Espera, cariño. Una vez que tengas Robux, puedes cambiar tu traje. ¿Por qué? Bueno, ¿qué año es ahora? 2022. ¿Por qué? Sí, pero este es el traje de 2018. Este traje es tan feo y rústico. No deberían hablar de esto porque no los dejaré hacer esto. Incluso si me odiarás. Escucha, chica. Si le dices o sigues sin dejarnos hacer esto, entonces haremos que vosotros ya no seáis mejores amigas. Bien, bien. Solo por favor. No hagas nada demasiado duro con ella. Espero así. Hola, estoy de vuelta. Oh, amiga, me encanta tu traje. Es muy hermoso. Hola, Angeli. ¿Qué? ¿Cuántos Robux te quedan? Oh, 200,000. ¿Qué pasa? Quiero un poco de Robux. Yo también. ¿Cómo puedo confiar en ti? Porque soy tu amigo. Y yo soy tu ex. ¿Cuánto quieres? Quiero 100,000. No, te doy 1,000. Así que a los dos les doy 1,000 a cada uno. Así que desperdicié 2,000 Robux por ti. Por favor, sé agradecido. Gracias. Andrew, chatea conmigo en privado. Bueno. A partir de ahora tenemos Robux. Cambia tu foto de perfil. Vale. Tres, Minslater. Oh. Dios mío, eres tan bonita. Vuelve un poco. Necesito decirte algo. Hola, Angeli. Sí, mejor amiga. ¿Qué pasa? Dígame. Angeli, es no importa. Pero yo... Está bien, tú me dices. Yo escucho. ¿Sabes que les diste Robux, verdad? Sí. ¿Estás celoso? ¿Quieres que te dé un poco? No, no, no. No es problema, pero se están aprovechando de ti. ¿Qué? Ellos, ellos, ellos están tratando de tomar todos tus Robux. ¿Qué? Por favor, no se lo digas porque si lo haces, empeorarán nuestra relación. ¿Ambos dijeron así? Sí. Así que aquí está mi plan. Por favor, finge que nunca me dijiste esto. Y si piden más Robux, les diré que no. U.M., ¿el mejor plan de todos? Estamos de vuelta. Hola, Angeli. Sí. ¿Puedo tener más Robux? ¿Para qué quieres más Robux? No es. No es. ¿Has usado Robux? Es correcto. ¿Qué compras? Es, es. ¿Quieres jugar al juego Adóptame conmigo? Pero no dijiste que odias ese juego. Pero me gusta ese juego ahora. Así que ven a jugar conmigo, Angeli. No. ¿Por qué? Ya sé tu plan. Angeli. ¿Quieren obtener más de mis Robux? Lucía, déjame decirles. Lo lamento. ¿Cómo sabes esto? Lucía, no te atreves a cumplir tu promesa. No, no es su culpa. Es culpa mía. La obligué a decirme. No dejaré que me engañes. Saldré el chat grupal. Angeli, iré contigo. Por supuesto, mi mejor amiga. Nunca volveremos a ver a un mentiroso como ellos. Bueno, no dejaré que eso suceda. Correcto. Lo siento mucho. Sí, vale. Está bien. Tenemos que hacer un plan. ¿Qué? Estoy pensando. Bueno. Ah, podemos cambiar nuestro usuario y cambiar nuestro avatar. Y actuamos como si no los conociéramos. Y haremos de cuenta que somos amigos de ellos y les pediremos que nos den Robux. Y después de obtener Robux, debemos destruir su amistad. Oh, Dios mío. El mejor plan. Vale. Cambiaré mi angelitar. Vale. ¿Yu? ¿Por qué Preppy? Sabes que yo también odio el estilo de Preppy. Pero el estilo favorito de Lucía es Preppy. ¿Y estás seguro de que dijo Preppy? Estoy seguro. ¿Significa eso que tengo que ser Preppy? Lo siento, pero sí. Bien. Volveré. Me siento mal por él. E-W-E-W-E-W-E-W-E-W. Chico. Vamos. Vale. Hola. Quiero entablar amistad con gente linda como tú. Sí, tenemos un grupo. Qué bien. ¿Podemos unirnos al grupo? Muy bien. ¿Funcionará si entramos? No. Angeli. Lucía. Necesito hablar contigo en privado. Vale. Quedaos aquí, chicos. Angeli. ¿Qué pasa? No confío en estas personas. ¿Y por qué? Realmente no lo sé, pero ya sabes, tengo esa sensación. Si no lo sabes, entonces no digas nada. Ahora son nuestros amigos y eso es definitivo. ¿Está todo bien aquí? Sí, todo está bien. ¿Eso significa que podemos ser amigos? Sí. ¿O mi mamá dijo que puedo comprar algunos Robux? ¿Cuánto vas a conseguir? Alrededor de 20,000. ¿O eres tan afortunado? Sí. Ella es la chica más afortunada. ¿Queréis un poco? No, no nos lo darás. También tenemos Robux. No hay problema. ¿Te haré algunos Robux? ¿En serio? Muchas gracias. Lucía, no. Angeli, ¿por qué? Lucía, te lo dije. No tienen buenas intenciones hacia ti. No puedo creerte. Siento que son muy honestos y amables. Ni siquiera quieren tomar mis Robux cuando quiero regalarlos. ¿Qué quieres decir? ¿Tú no confías en mí? No es. Pero eres demasiado sensible. Y sabes, odio a la gente así. ¿Por qué? Porque siempre dudas de los demás. Eso no está bien. Está bien, depende de ti. Ya no me meto en esto. Angeli abandona el chat grupal y se entera de que dos nuevos amigos en el grupo son Andrew y Sofía. Finalmente Angeli se ha ido. Ella no me gusta. No es una buena amiga. ¿Por qué sospecharía de nosotros? Quizás tengas razón. Estoy muy triste porque ella es mi mejor amiga. ¿Puedes ser mis amigos para siempre? Claro, solo danos Robux. Seremos mejores amigas para siempre. ¿Cuántos Robux quieres? Quiero alrededor 10.000 Robux. Yo también quiero 10.000 Robux. Pero solo tengo 20.000 Robux. Si lo regalo todo, ¿no tendré más Robux? Entonces no jugaremos más contigo. Y estarás solo para siempre. ¿De verdad, Sofía? Correcto. Uh. No quiero estar solo. No quiero quedarme sin Robux. Extraño a Angeli. Pero ella nunca volverá de nuevo. Vale, ¿te haré todos mis Robux? Prométeme nunca dejarme. Estoy de acuerdo. Sí, por supuesto. Lucía le dio todos sus Robux a Sofía y Andrew. Ja, 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 ja. Eres tan fácil de engañar, Lucía. Eres una idiota. No queremos ser amigos tuyos. ¿No reconoces quiénes somos? ¿Qué estás diciendo? ¿No seremos amigos para siempre? Nunca. ¿De verdad, Sofía? Ja, 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 eso es correcto. Dios mío. ¿Soy Sandra y Sofía? Ja, 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 ja. Somos tan ricos, Sofía. Uh. Por favor, devuélveme mi Robux. Nunca. ¿No es así, Sofía? A partir de ahora será mío. Ja, 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 idiota. ¿Por qué le haces esto a Lucía? Uh, Angeli. Te extraño mucho. Por favor, perdóname. Porque no confiaba en ti. No te preocupes, Lucía. Nunca te dejaré. Tú eres mi mejor amiga. Ahora y en el futuro también. Uh, gracias, Angeli. Ja, 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 dos perdedores hablando entre ellos. Ja, 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 son tan pobres. Nadie juega con ellos. Cállate, Sofía. Voy a dejar que todos sepan una cosa. ¿Qué? ¿A qué te refieres con Angeli? La foto de Sofía no es su foto real. Ella usó la foto de otra persona. Lo encontré en Google. Estás mintiendo. No tienes pruebas. ¿Tienes pruebas, Angeli? Esta es la prueba. Dios mío. Dios mío. ¿Me engañaste, Sofía? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo. Yo. Muestra tu foto real o romperé contigo. Yo. Yo. Te echaré del grupo. Vale, esta es mi foto real. Por favor, no me eches del grupo. Dios mío. ¿Qué es esto? Increíble. He estado enamorado de una anciana todo el tiempo. Ah. ¿Eres realmente tú, Sofía? Sí. Me encanta jugar Roblox, pero nadie quiere jugar conmigo. Porque soy una señora mayor. Tengo 90 años. Uh. Angeli, te quiero mucho. ¿Podemos volver a ser como antes? No me gusta Sofía en absoluto. Me cautivó. No creas lo que diga, Angeli. Él es un mentiroso. Cállate. Nunca volveré a ti. Eres un chico malo. Fuera de aquí de una vez. Angeli echa a Andrew del grupo. Lo siento, Angeli, Lucía. Te daré todos los Robux. Por favor, perdóname y sé mi amigo. Soy una anciana solitaria a la que le gusta jugar Roblox. Estoy tan triste que nos mentiste. Pero ahora te perdono. Prométeme no volver a mentirnos nunca más. En serio, Angeli. De verdad, Lucía. ¿Me perdonaréis? Así es, Sofía. Te perdono. Siempre seremos los mejores amigas. Muchas gracias, Angeli, Lucía. Uh. ¿Me pueden dar 5.000 Robux? Sofía. Sofía. Solo bromeo. Luego se vuelven buenos amigos para siempre en el juego Roblox. Y ahora estés. Sí.